Conmigo, Alejandro Pérez Saldaña, parte del equipo legal de Ricardo Martinelli. Dos cosas. Uno, denuncia contra la exfiscal Lisset Chevalier. Y dos, una nueva demanda contra el expresidente Martinelli referente a los indultos. Empezamos con lo de Lisset Chevalier. Bueno, fíjate, el viernes yo interpuso una denuncia, el jueves interpuso una denuncia contra Lisset Chevalier, Ríos, por dos delitos. El contenido en el 387 del Código Penal, que guarda relación con los testigos, ya que como testigo, ya como Tamburelli, fue amenazado, presionado, coaccionado para que vinculara al expresidente Ricardo Martinelli en el caso de comidas deshidratadas. Por cierto, no tiene nada que ver. El magistrado fiscal Oiden Ortega no ha podido encontrar nada. Por eso ocurrió algo insólito en la justicia panameña. ¿Qué? Que un fiscal está dilatando un proceso judicial. Y eso ocurrió porque no tiene ninguna prueba en el tema de las comidas deshidratadas en contra de Ricardo Martinelli. Pero bueno, ella como testigo, ella como Tamburelli, lo amenazó, lo coaccionó, lo presionó y decidió preguntarle, sugerirle a través de preguntas, respuestas. Y eso viola el 387 del Código Penal para los testigos. Pero en su indagatoria ocurrió lo mismo. Y eso viola el artículo 297 del Código Judicial. Y por consiguiente, al no estar tipificado como delito, nos vamos al 355 del Código Penal, que es abuso de autoridad, porque ella se excedió y abusó de su autoridad amenazando y coccionando. Es la indagatoria allá como Tamburelli. Pero ella ahora mismo no es fiscal. No, eso no importa. En el ejercicio de su cargo lo hizo. La prueba idónea que nosotros tenemos es la propia objeción que hace el abogado de ya como Tamburelli, el licenciado Gonzalo Moncada Luna, después de la indagatoria, donde él por escrito señala de que fue amenazado, fue coaccionado, fue presionado, se le sugirió respuesta, incluso se le amenazó de llevarlo a la joya, si no declaraba en el sentido que la fiscal quería. Eso está por escrito, eso no es una invención mía. Eso está en el expediente, por escrito. Y eso constituye, obviamente, la comisión de los dos delitos, o uno de los dos delitos. Uno es de uno a dos años, el de abuso de autoridad, y el otro es de cinco a ocho años, la violación al 387. Pero, paralelamente a esto, ella no solamente hizo eso, ella se fue a los Estados Unidos a hablar con Ricardo Martinelli y hacerle una serie de ofrecimientos. Lo que pasa es que eso ocurrió en los Estados Unidos y yo no tengo elementos... Pero incluso el presidente Martinelli pone en su Twitter que ella le solicitó cinco millones de dólares. Exacto, él ha dicho eso. Él ha dicho y que él tiene pruebas, tiene testimonios que pueden corroborar eso, pero eso va a ser en los Estados Unidos. Las denuncias penales y civiles van a ser en los Estados Unidos en contra de ella. Aquí en Panamá es por... Cuando se da la indagatoria y después posterior declaración jurada, que según el defensor de ella, como Tamburelli, por escrito, señaló que este había sido amenazado, presionado, coaccionado, para que vinculara a un expresidente. Y entonces, en su declaración indagatoria, el único expresidente que se menciona, por cierto, 12 veces, es Ricardo Martinelli Berrocal. Caso de los indultos. Al final, eso no es una potestad del presidente de la República. No solamente eso, fíjate. Los presidentes de la República, en ejercicios o funciones, solamente pueden ser investigados, procesados y juzgados por tres delitos. El primero es traición a la patria, el segundo es impedir una reunión de la Asamblea y el otro es contra la administración pública. La emisión de indultos es una facultad del presidente de la República. Así que lo hizo en el ejercicio de una facultad constitucional. Pero además de eso, la Corte declaró inconstitucionales los indultos. Pero hasta que la Corte declarara inconstitucionales los indultos, estos indultos eran legales. Porque los efectos de la declaratoria inconstitucionalidad de cualquier acto del presidente de la República empiezan a regir a partir de... Y estos hechos se dieron antes de la declaratoria inconstitucionalidad. O sea que fueron legales por un año hasta que la Corte dijo... Fueron constitucionales hasta que la Corte dijo no son constitucionales. Entonces, ese es otro elemento. Yo lo que creo que esto es parte de una persecución política... Porque en base a que se puede juzgar un presidente por unos indultos. Porque todos los presidentes... Bueno, ahí es que el artículo 191 de la Constitución dice taxativamente los tres delitos. Y ni este, ni el de escuchas telefónicas, que es un delito contra la libertad, están dentro de los tres delitos mediante la cual el presidente puede ser investigado, procesado y juzgado. Así que, esto es parte de la persecución política que tiene contra él. En el caso de las comidas hidratadas, que es el primer caso que él tiene en la Corte Suprema de Justicia, no hay pruebas de nada. Y lo han investigado en el registro público, fueron a los bancos a investigarlo, han investigado a su familia, han investigado, investigado y no han encontrado nada. Porque si hubiese encontrado algo, Oiden Ortega hubiese formulado cargos el 2 de julio en vez de solicitar suspender el proceso. Y esa es la realidad de lo que se está dando judicialmente en Panamá. Y yo no entiendo a estos magistrados. Estos magistrados parecieran que desconocen el derecho como si fueran estudiantes de primer año de la Facultad de Derecho. Pero eso lo hacen porque hay una motivación detrás, una motivación política en aras de continuar con la persecución en contra de Ricardo Martinelli. Muy bien. Usted es un hombre que ha vivido las duras y las maduras en política. Eso que pasó el miércoles pasado en la Asamblea, eso tiene parangón antes en nuestra historia. Mira, la verdad a mí me da pena, por los seis diputados del PRD, me da pena. Porque ellos, primero, hablan de institucionalidad, no respetaron la institucionalidad partidaria. Hablan de democracia, no respetaron la democracia interna de la bancada. Encima de eso, cuestionaban, entre comillas, el transfugismo durante la época del presidente Martinelli. Ellos son seis transfugas y eso no se lo va a quitar nada, nadie, nunca. Son seis transfugas. Pero encima de eso, la explicación que ellos da, la más absurda, irrisoria y cobarde, porque no tienen los pantalones para decir, sí, no fuimos con el gobierno porque no estamos beneficiando al gobierno. La más absurda y cobarde. Es decir, que lo que pasa es que los diputados de Cambio Democrático querían aliarse con la mayoría de los diputados del PRD para derrocar al presidente Juan Carlos Varela. Eso, eso, me da pena por ellos. Me da pena porque son unos cobardes. Eso es cobardía política. Y ni la verdad, me voy a beneficiar de este paso y voy para adelante. Pero mira, lo más irrisorio es que ellos dicen que los diputados de Cambio Democrático iban a tumbar a Juan Carlos Varela. Sin embargo, la mayoría, 14, votaron por Rubén de León. Así que ese argumento cobarde, ese argumento, me da pena por ellos porque en política hay que ser hombre, lo suficientemente hombre, para decir, yo voy a tomar esta decisión por esto. Y la decisión que ellos tomaron es sencilla, es sencilla. Ellos quieren seguir disfrutando de las mieles del poder. Bien por ellos. Allá el PRD que no extirpa los cánceres que tiene adentro. ¿Y Cambio Democrático? Mira, en el caso de Cambio Democrático quizás hay otro elemento. El elemento es que muchos de esos diputados tienen una espada de Damocles contra su cuello. Hicieron, algunos de ellos, bellezas. Y saben que la hicieron. Y esta gente le prometió inmunidad. Así que ellos convenientemente dijeron, yo me arropo bajo el paraguas de los Varela y no me va a pasar nada por los próximos cuatro años. Y no le va a pasar nada. No le va a pasar nada. Porque su voto ahora sí vale. Aunque sean el peor delincuente de este país, no le va a pasar nada a nadie que vote por Juan Carlos Varela en la Asamblea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!